Ya se le cerró el camino, la pelota a Raya Viral, hay cobro de estiro de esquina, rojo. Tecto del partido, el cuarto para Medellín. Es otro Medellín con Brian León en ataque, es distinto el ataque del Medellín. Pacho Chaverra, Francisco va levantando la pelota, bola sobre el área, Moreno le pega, salvó. El arquero sin embargo va quedando para León, le pega el barco maravilloso. ¡Gooooooool! Del Deportivo Independiente Medellín, Brian. León, balón que queda frotando en el área, todo mundo habilitado, la sacó Aldair Quintana. Pero aquí el remate a quemarropa de Brian León, le quedó suelta la pelota. Y aquí el descuento exactamente, a los 57 minutos de juego, dos para Bucaramanga, uno para Deportivo Independiente Medellín. JJ, Profe Castel en Blu Radio y Blu Radio.com. Con balón detenido y con los dos que entraron, dos de los tres que entraron como sustitutos, Diego Moreno y Brian León. Moreno es el primero que cabecea, la bola le queda a Brian León que la manda al fondo de la red. Cuando esto pasa, generalmente Profe Castelli es lo iónico del fútbol, después van a la rueda de prensa y le preguntan al técnico, ¿Usted por qué se demoró tanto para entrar a Brian León y a Moreno si los tenía en el banco y le podían cambiar el compromiso cuando hay otra sustitución en Medellín, Profe? Bueno, se fue hecha a ver, digo, digo que otra vez le ganan el juego en la marca, se le pierde a Cuesta Moreno, amaga con ir hacia adelante y se le retrocede. La pelota baña, acuesta, cabecea, cabecea mal Moreno, pero la pelota le quedó ahí, remata y la salva primero Quintana. Quintana, buena, ahí a quemarropa, la desvía, pero bueno, después queda en el suelo y le queda a León y anota con el arco a su disposición para el 2 a 1. Ya se veía la mejora del equipo de Medellín en estos primeros minutos del segundo tiempo. Entró Montaño, el pupilo, el juvenil, jugador volante de armado del Independiente Medellín, John Edwin Montaño con el número 20. Así en Medellín...